Aplausos Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre que estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi dicha Ay, si no estás conmigo, mi bien, no soy feliz Y es pasión delirio de estar, de estar contigo Y yo soy dichoso porque, porque me quieres también Y es... Amén Amén Amén